Señores, la Asus Rock Alley es una consola portátil que la verdad es que está brutal Aunque bueno, más que consola portátil es un PC portátil con forma de consola Que es espectacular, sí, tiene sus fallos, tiene sus problemas De hecho ya estuve comentando algunos en este canal Que os invito a que vayáis a mi canal y Oye, si os interesa este mundillo de las consolas portátiles de PC y tal Pues también atentos, que no solo eso, sino que atentos a mi canal Porque si todo va bien traeré al canal la One X Fly Que es la nueva consola de los de One X Player Que tiene una pinta espectacular también Y si todo va bien voy a recibir mi propia unidad aquí en mi casa Y os lo podré traer al canal Y señores, eso también pinta estar bastante interesante Así que bueno, para ver comparativas y todo eso Pues oye, suscribiros, dadle a like y todas esas cosillas maravillosas Ey, porque si os gusta este mundillo de las consolas Pues os gustará mi canal Pero vamos a hablar de lo que es la Asus Rock Alley Y la experiencia de llevar Xbox Game Pass a la Asus Rock Alley Señores, tenemos aquí este bichito aquí Y como todos sabéis, la Asus Rock Alley funciona con Windows 11 Que Windows 11 es un sistema operativo Bueno, que está bastante bien para jugar a videojuegos ¿Por qué? Porque tienes integración total con Xbox Game Pass De hecho, podéis ver que efectivamente esto es Windows Por cierto, si notáis que va con retraso mis manos aquí Con respecto a la cámara de aquí arriba Es porque bueno, las cámaras están un poco desincronizadas Pero bueno, no pasa nada Ya ves que podéis ver que esto tiene Windows Lo mejor de todo esto es que Steam Deck, por ejemplo Si la conocéis, no corre Windows La Steam Deck corre Linux, corre SteamOS Entonces no es compatible directamente con Xbox Game Pass A menos que juegues en la nube Pero no todos somos fans de la nube Yo no soy fan de jugar a juegos en la nube Yo quiero jugar a los juegos nativamente Desde mi propio ordenador Quiero jugar a juegos nativamente Sin perder conexión de ningún tipo Imagínate que estás en un avión ¿Vale? Pues no vas a poder jugar a juegos en la nube En un avión En un avión, pues vas a jugar a los juegos nativamente En tu consola Entonces, aquí tenemos la Asus Rock Alley Que efectivamente corre Windows Entonces, si abres la aplicación de Xbox Tendrás acceso directamente A todo el catálogo de Game Pass De hecho, algo genial de la Asus Rock Alley Es que al comprarla Te regalan 3 meses De Xbox Game Pass Ultimate Si no me equivoco es el Ultimate Así que, pues Es brutal Y podéis Literal, como Igual que en la consola Xbox Podéis descargaros todos los juegos Que queráis Aquí en la Asus Rock Alley Como si fuera vuestra consola Xbox Increíble Por ejemplo, Vampire Survivors Que para mí es un juego brutal Es un juego que yo en la Steam Lo jugué muchísimo En Xbox nunca lo he jugado Así que bueno Vamos a instalarlo por primera vez en Xbox Bueno, que es aquí En la Asus Rock Alley Cuando digo Xbox Me refiero al ecosistema Xbox Instalamos ¿Vale? Y fijaros Lo bueno es que podemos elegir Instalar el juego En nuestro disco local C O en nuestra tarjeta micro SD Porque tengo aquí una tarjeta micro SD Aquí arriba Y pues puedo instalar juegos también ahí Es decir, si me quedo sin espacio de almacenamiento Aquí en la Asus Rock Alley En su propia SSD Pues puedo instalar los juegos También en una micro SD De hecho vamos a probar a instalarlo en la micro SD A ver si funciona Todo bien Instalando Aquí Vampire Survivors Y efectivamente Vamos a ver si todo empieza Vampire Survivors Es un juego muy pequeño En cuanto a peso Y todo eso Y efectivamente Fijaros Ya se está descargando ¿Vale? Ya va al 10% Se descarga muy rápido Y fijaros Estamos descargando Vampire Survivors Desde Xbox Game Pass En nuestra Asus Rock Alley Y repito Estos son juegos que están corriendo nativamente ¿Vale? Estamos descargándolos Y estamos instalándolos directamente En nuestra portátil Así que bueno Obviamente Lo malo de todo esto Es que la aplicación de Xbox Ya no solo en Asus Rock Alley Sino en PC en general La aplicación de Xbox es terrible ¿Vale? Es horrible A mi personalmente no me gusta No por nada Sino porque tiene muchos fallos Tiene muchos bugs Por ejemplo Yo quise instalar El Gears of War Ultimate Edition Para Windows 10 Que Gears of War es un juegazo Por cierto Si os gustan los juegos de acción Gears of War es maravilloso También para jugar en cooperativo Es muy divertido El tema es que Efectivamente Me da error No me deja instalar el Gears of War Y no sé que hacer Para solucionar ese problema No me dio problemas en otros juegos Pero por ejemplo Gears of War no se instala Entonces Es una aplicación La aplicación de Xbox Es una aplicación que suele tener Algunos bugs Y a mi personalmente Me molesta mucho Pero bueno Pues nada Tenemos aquí Vampire Survivors Ya se ha descargado Se ha instalado Y repito Lo tenemos desde nuestra Tarjeta micro SD Vamos a mirar si funciona A ver si se abre Y repito Una vez más Desde la tarjeta micro SD Que la tenemos aquí arriba Así que increíble Vamos a ver Vamos a darle permisos Obviamente Efectivamente Aquí está la aplicación de Xbox Que está cargando Obviamente Pues al ser Xbox Es importante tener en cuenta Que si tú por ejemplo Tienes una consola Xbox Entre los juegos de Xbox Y los juegos de PC De Game Pass Que sepas que normalmente Las partidas se sincronizan Es decir Si tú por ejemplo Estás jugando a The Outer Worlds Por ponerte un ejemplo En tu Xbox Series X Tu partida se transfiera Automáticamente a la versión de PC Y puedes seguir jugando A tu misma partida De la Xbox Series X Por ejemplo Aquí en la Asus Rogue Alley Lo mismo con por ejemplo Redfall O Fallout Cualquier juego que se te ocurra Efectivamente Tenemos aquí ya El Vampire Survivors Funcionando perfectamente En la Asus Rogue Alley Esto es surrealista Voy a poner esto En modo Game Pass Ahí está Vamos a opciones Y vamos a poner esto En pantalla completa Vale Efectos clásicos Eso es Ponemos esto así Yo creo que ya Así está bien Vale Bueno le estoy diciendo De ponerse en pantalla completa Pero en realidad No se pone en pantalla completa Es muy raro Pero bueno da igual Es un juego que No se porque está en modo ventana Lo podéis Podéis ver el borde de la ventana Aquí de Windows Y la barra de tareas ahí abajo Pero bueno es un ejemplo Vamos a coger esto Este juega Es un juegazo Es un juego Que se puede jugar literalmente Con una Con un joystick O bueno con el Con esta así Y efectivamente señores Mirad estamos aquí jugando A Vampire Survivors Bueno estoy jugando muy mal Porque a ver Estoy aquí jugando de cualquier manera Juegazo este señores O sea este es un juego No lo juzguéis por los gráficos De verdad Es brutal este juego Es brutal Es un maldito vicio Te enganchas Y es un juego de De estos de Básicamente Ir mejorando tu personaje De chetándote bastante Brutal Brutal Y van llegando como Oleadas de enemigos Súper grandes Vale Y tienes que defenderte Tienes que sobrevivir El máximo tiempo posible Y es brutal Es brutal señores Me encanta este juego O sea yo en la En la Steam Deck Lo jugué muchísimo Desde Steam No desbloqueé todo aún Pero sí Ahí está Y nada Pues vas desbloqueando Objetos Armas Y te vas volviendo más poderoso Te vas defendiendo De todos los enemigos Espectacular Pero bueno Vamos a cerrar el juego Y voy a enseñaros más jueguitos Por ejemplo Instale Minecraft Porque efectivamente Puedes instalar Minecraft Aquí desde Game Pass Porque que sepáis que Minecraft Está en Game Pass Así que pues puedes instalar Minecraft tal cual Vale Entonces yo tengo aquí El Minecraft Con el Minecraft Launcher Vale Que estará cargando por aquí Efectivamente Ahí lo tenemos Obviamente esto es Windows Así que a lo mejor Una ventana A lo mejor las ventanas Abren en segundo plano Y tienes que abrirlas aquí Aparte Pero bueno Y por ejemplo Minecraft Java Edition O Minecraft Windows Edition Le damos a Play Y ahí está Mojang Studios Minecraft Y ahí está Estamos jugando a Minecraft Tal cual Gracias a Game Pass O sea Es algo increíble Y lo estamos jugando aquí En portátil Y repito Muchas partidas En muchos de estos juegos Se comparten Entre consola y PC Así que Ahí está Señores Mira Ya estamos aquí en Minecraft Con los controles propios De la Asus Rogalai Y bueno Y pues Podemos entrar a los mundos De Minecraft De normal Sin ningún tipo de problema Está cargando Y efectivamente Aquí estamos Minecraft A 60 FPS Tranquilamente Corriendo Aquí Obviamente no es un juego Que requiera de muchos recursos Pero bueno Ahí está ¿Vale? Increíble Incluso si te apetece Puedes jugar con la pantalla táctil Aunque no sé quién haría esto Quien en su saljuicio Jugaría así Pero puedes jugar así Como si fuese una tablet O cualquier tipo de dispositivo Táctil Así que Espectacular Pues aquí en la aplicación de Xbox Tengo un juego que se llama Planet of Lana Que está bastante guapo Y lo estuve probando Y me gusta mucho Me lo pasaré estos días En cuanto termine Final Fantasy XVI Creo que me lo voy a terminar Este juego Porque está bastante guapo Pero bueno Así para terminar el vídeo Vamos a probar Wolfenstein The New Order Que es un juego Un poco más exigente Y lo corremos Y ya te digo Es un juego O sea todo funciona Nativamente Sin ningún problema Tal cual Aceptamos Obviamente Todo Típico de Windows Que siempre te pide permisos Para todo Y ahí está Estamos cargando Wolfenstein The New Order Para la Asus Logali De locos Está aquí cargando Y efectivamente Mira Bethesda El título de Bethesda Aquí lo tenemos Todo aquí perfectamente Creo que no tengo Ninguna partida De Wolfenstein Aquí en Xbox Pero porque este juego Me lo pasé originalmente En la Playstation 4 Y bueno Podéis ver efectivamente Que el juego funciona Increíblemente bien O sea estamos jugando A Wolfenstein The New Order Aquí en portátil Con la Asus Logali A 1080p Gráficos en medio Y de locos De locos Aquí está funcionando No crashea No le va mal Va muy bien Y fijaros que bien funciona señores Lo tengo cerrado a 30 FPS Para ahorrar batería Y para no tener altas temperaturas Pero fijaros que lujo De experiencia Poder jugar a Wolfenstein The New Order Aquí en portátil Que si no me equivoco El Youngblood Salió en la Nintendo Switch Que es como una especie De secuela rara Que es como un spin-off Y el Wolfenstein 2 También salió en la Nintendo Switch Si no me falla la memoria Y sí Pues aquí está O sea Wolfenstein 1 Aquí desde la Asus Logali Señores Guau Fijaros los efectos volumétricos de luz Que guapos Señores Guau Se ve increíble en esta pantalla La pantalla de la Asus Logali Es No sé ni a lo que estoy disparando Porque estoy literal aquí Que no veo la pantalla muy bien Para poder grabarlo Pero ahí estamos Ahí estamos señores Y pues nada Esto es todo Esto es el juego Puedo darle a salir Salgo Y aquí estamos otra vez En el menú de Windows Otra vez Y de Xbox Señores No sé No sé que opináis de todo esto Ya os digo Es una experiencia que está muy bien Aunque no es perfecta Porque evidentemente no deja de ser Windows Y no deja de ser la aplicación de Xbox Que sinceramente a veces da problemas Y a veces hay como incompatibilidades O errores muy raros a la hora de descargar videojuegos Pero bueno Si tienes un poquito la paciencia de retocar algunas cosillas Configuraciones y demás Funciona muy bien Ahí está Así que esto es Xbox Game Pass En la Asus Rock Ally Puedes jugar a lo que quieras De manera portátil Es un maldito lujo en realidad Si habéis llegado al final del vídeo Dadle a like Suscribiros Dadle a la campanita Y por supuesto Recuerden que la vida es hermosa Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito chicos Chaito Chaito Chaito